Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí Que no fuera por ti, así es, como te amé Como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quedé Por vivir, es algo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Se tendrás que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuánto yo te amé Que no fuera por ti, así yo te amé Que no fuera por ti, así yo te amé No fuera por ti, así yo te amé Como yo te amé No fuera por ti, así yo te amé ¡Gracias! ¡Gracias!